¿Qué tal? Saludos y bienvenidos de nuevo a The Basement Rock Channel. Yo soy Henry. Bueno, en esta ocasión voy a hablar rápidamente, bueno, lo más brevemente posible. Aquí estamos en el Trochilero o Estudio A. Trochilero para los que son de otros países, pues es como el mugrero o el cuarto de las mugres. Miren nada más. O sea que, vale madres esto. Vean nada más todas las hojas. Pero en eso estamos chameando, en eso estamos trabajando, ¿no? Este, bueno, vengo más que nada a platicar a ustedes con Lalo del canal Metal Release. Me invitó no hace mucho tiempo a hacer uno de sus podcasts famosos. Este, acerca de lo que significa el death metal para nosotros. Sin embargo, no sé, como que me quedé con ganas de algunos puntos, este, a resaltar. Sí mencioné, bueno, este, que era un género brutal, que me gustaba por eso, que me gustaba, este... Por las letras, etcétera, etcétera. Pero como que en este video quiero complementar el por qué me gusta el death metal y por qué lo recomendaría. Porque, bueno, yo no le veo nada de mando en decirle algo. Oye, pues te recomiendo que escuches esto si te gusta bueno y si no, pues no lo escuches, ¿verdad? Así de sencillo. A mí me han llegado a... A, este, a recomendar los punks, por ejemplo, este, que escuche ese estilo de música. Y si he escuchado a algunas bandas, otras se me hacen demasiado monótonas y demasiado limitadas, ¿no? En cuestión musical, que no puedes... Bueno, más allá donde puedes hablar a lo mejor mucho en el punk es sobre todo en las letras. Pero, musicalmente hablando, no hay mucho que explotar. Y también no es un género en el cual se mezcle o se puede mezclar tanto con otras bandas. O sea, de poder sí se puede, con otros géneros musicales. Pero bueno, específicamente, ¿por qué me gusta el death metal? Y algo que se manejó en el podcast, al cual agradezco de antemano, Lalo. Muchas gracias y saludos a tu canal, este, de Metal Release. Este, me invitó a este podcast, en el cual hablábamos de por qué nos gusta el death metal. Creo que me quedé corto, como que me faltaron cosas, este... O repetí muchas cosas, pero bueno, eso me pasa muy cotidianamente. Me gusta mucho el death metal por el poderío en las guitarras. Los riffs y las afinaciones tan bajas. A mí siempre me gustan mucho las afinaciones graves. Muchas bandas se afinan en la A, muchas bandas se afinan en C. En fin, las afinaciones mucho más graves. Eso por un lado, las guitarras casi siempre es lo que me llama poderosamente la atención. La técnica, todas las técnicas que existen y que se manejan en el death metal. Como la saturación, las saturaciones, perdón, el hammer on, este, las disonancias, el tremolo peaking. Este, todas estas características que se llaman en las guitarras. Inclusive que ya se utilizan guitarras de hasta ocho cuerdas para que se escuche mucho más poderosa la guitarra, mucho más fuerte. Esto es una de las razones. Otra de las razones es las voces guturales que se escuchan mucho más cavernosas, más pesadas que otros géneros musicales. Y bueno, este, las letras, bueno, extremas, este, hablan de muchas cosas. Ya últimamente, bueno, como que ya los temas de una no nomás hablan de violencia, de muerte, de sangre, de, o sea, no son letras sanguinarias siempre. Pues, también, este, ya se abarcan temas políticos, inclusive hasta temas como los de Gojira, que son, hablan sobre temas de, este, del medio ambiente. Y bueno, temas muy oscuros, como la banda Portal, la cual voy a hacer otra vez un video, porque también no me gustó. Estoy tratando de reestructurar todo lo que hago, digo y grabo. Pero bueno, no soy perfecto, pero bueno, este es otro, otro punto más. Este, las guitarras, las voces, las baterías, impresionantes. Por lo general, los blast beats que manejan siempre, la mayoría de las bandas del death metal son impresionantes. Entonces, yo cuando veo un baterista en vivo tocando a esa velocidad y haciendo los blast beats tan rápidos. Y aparte, bueno, hay que tener una gran, este, habilidad para, para poder, este, sincronizarte en todos los, en los remates con los toms, en, 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 en los ritmos sincopados. Porque incluso hay bandas que también utilizan algún, algunos elementos del jazz con el death metal, lo mezclan. En fin, es un género que también me gusta mucho porque se mezcla con otros, otros subgéneros del metal. Inclusive con otros géneros, como les acabo de mencionar, como el jazz. Y aparte, bueno, también lo recomendaría y me gusta mucho. Porque, bueno, eso es como un deporte extremo. Este, lo recomendaría porque es una, una manera musicalmente hablando de sacar, para, bueno, para los que ahorita, bueno, que yo ya no tengo, en algún momento tuve una banda y, y ahí era donde sacaba toda la catarsis. Eh, y todas las, vamos, la, la, el estrés. Entonces, este, esta es otra de las razones, sacar el estrés. Entonces, es un, es una música muy buena porque es como un deporte extremo, ¿no? Y, y este, y muy técnica también, es una, es una, es un género muy técnico, en las guitarras, en la batería, en la voz. Entonces, no es nada fácil sacar esas guturales, este, y, bueno, las letras son extremas porque la música es extrema. Eh, como lo decía George Fisher en una entrevista, vocalista de Cannibal Corpse, el arte tiene que estar totalmente englobado. Alex Webster, el bajista de esta banda, por cierto, muy bueno también. También, también los, 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 el bajo que se escucha en las, en el death metal es muy bueno. Nada más que ahí sí tengo un punto que la mayoría de las bandas, eh, un punto negativo es que la mayoría de las bandas del death metal no le dan la importancia que se le debiera. Sobre todo en los últimos años, en las grabaciones, en las producciones al death metal. Sin embargo, bueno, en grabaciones anteriores, en los noventas, sobre todo, sí se escuchaba mucho más, este, el bajo y daba todavía un poco más ese, ese grosor al, al, al género, no, pesado. Entonces, esta es otra de las razones por las que recomendaría y por las que me gusta. Entonces, este, es un género en el cual sí se habla de muerte, sí se habla de violencia, pero sin embargo, no lo, no lo, obviamente, es como un espejo, es un espejo de la sociedad, no lo veo de esta forma. Es como una crítica sarcástica de lo que existe, eh, precisamente, allá afuera en, en la vida cotidiana, en la sociedad, con todo esto que ha estado pasando últimamente. Pero inclusive en países, eh, desarrollados o en países donde no abunda la violencia, como por ejemplo, Australia, eh, países escandinavos, eh, el death metal es muy escuchado y no, la gente es muy tranquila. O sea que, en lugar de hacerte más violento, es un, es un género en el cual, mmm, te, 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 te quita todo ese estrés. Es algo parecido a lo que, por lo que yo hago este canal y todos estos videos, porque es aquí donde saco todo mi catarsis, todo esta, a veces, este, energía. Eh, entonces, el death metal, eh, también ayuda, este, a tomar conciencia sobre muchas cosas, no, como por ejemplo, la banda Gojira, que habla sobre el medio ambiente. Eh, que en un principio se llamó, se llamó, se llegó a llamar, este, Godzilla, pero bueno, por obvias razones lo tuvieron que cambiar. Es como una especie de, pues, la venganza, no, de los animales al ser humano que ha estado destruyendo el planeta. Y a los mismos, este, a los, nosotros también, el ser humano es un animal, nada más que desarrollado de otra manera. Y, este, pues, estamos destruyendo el medio ambiente. Entonces, el death metal tiene muchas cosas buenas y yo lo recomendaría por todo esto, que se fijen en las guitarras, en las baterías, en la voz, en el, en, 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 en el bajo. Y, y que lo tomen como, pues, que hagan headbanging, que muevan la cabeza, que si, bueno, si quieren meterse al slam, yo ya no me meto porque ahora sí, este, así me va. Ya, ya no aguanto como tenía 20 años, ya mis 35, ya me empiezan un poco medio a doler los, los huesitos de repente. Entonces, este, bueno, aquí con, esto también te lo comparto, Lalo, es otro, otro de los aspectos también que, que quería ver. Y, bueno, la infinidad de, de subgéneros que han salido, inclusive de, de death metal, muchos, técnicas, death metal, brutal death metal, slamming death metal, en todos estos. Cantidad de bandas impresionantes, que nunca acabas de escuchar. Entonces, este, siempre se está innovando, es un género que me gusta porque desde su nacimiento en 1983, con el Seven Church, este álbum de, de la banda Possessed, hasta este 2018, con bandas, eh, ya, que tienen una carrera de, más de 30 años. Y con bandas nuevas que siguen saliendo, pues se sigue desarrollando y, y, y se sigue, inclusive está fusionando con otros géneros. Entonces, esta es otra opinión que quería dar. Muy sencillo el video, pero bueno, este, tal vez, inclusive haga, haga otro video también, sobre, por qué me gustan otros géneros del metal. En este caso, bueno, eh, quedé pendiente un poco con eso, eh, con el death metal. Saludos a Lalo de Metal Rolly, saludos a todos ustedes, a los nuevos suscriptores, muchas gracias por suscribirse, espero les guste el contenido. Y bueno, vamos a, a echarle ganas y a seguir mejorando esto. Saludos, que estén bien.